Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao Meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al anteombra, atrás de ella agarrao Meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo La chica, meneándola hasta abajo, como el pescao 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 Este ritmo, mira se ven acompañado Le gustan los veteranos, le gustan los pelados Ahora mismo, todo lo que están sentado El sin la mano se propone enredado Este ritmo, mira se ven acompañado Le gustan los veteranos, le gustan los pelados Ahora mismo, todo lo que están sentados Si en la mano se cortó el relajo Las chicas van adelante, la sombra tras de ella agarra Con este coro vamos todos hacia abajo Las chicas van adelante, la sombra tras de ella agarra Con este coro vamos todos hacia abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre atrás de ella agarra Meneándola en el centro, meneándola a cabo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre atrás de ella agarra Meneándola en el centro, meneándola en el centro Meneándola en el centro, 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 meneándola en el centro Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito No sabes cómo estaba antes yo tan solito Te pones así, no quieres esperar Si no me das amor, dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco por tu amor por ti Loco, loco está a pedir perdón Loco por tu corazón Loco por tu corazón ¡Oleón! Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí ¿Sabes cómo tengo mi corazoncito? ¿Sabes cómo estaba antes yo tan solito? ¿Hay cosas que no quieres esperar? Si no me das amor, dame amistad No conozco tu corazón No conozco de amor por mí No conozco hasta pedir perdón No conozco tu corazón No conozco tu corazón No conozco tu corazón No conozco tu corazón Mira que eres mala Maldita sea la noche En la que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Malditos sean sus ojos Sus gestos, su boca Ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me pegó la razón Que la detenga Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche El niño me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su trampa de amor Ahora maldito esa noche Al deseo, al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda Solo me queda Que la detenga Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que la detenga, es una mentirosa Mamada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma, que no me ha dejado nada Que la detenga, es una mentirosa Mamada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la defensa se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Ese la quede que yo porque sa kara que yo quiero la pierda en la cama después la mañana. Esa la quede que yo porque sa remarks que yo quiero la pierda en la cama después hasta la mañana. Es lo que quiere esa niña, YES'S LO QUE QUERE esa niña... Es lo que quiere esa niña, Solomon松 lo que quiere esa niña... Qu단os maduros, bellos verdes, ¿ Esto que quiere esa niña? Hombre blanco, hombre negro Y el ritmo que se acabó La fiesta ahora empezó Y el ritmo que se acabó La fiesta ahora empezó Fuego, fuego, llame a los bomberos Fuego, fuego, llame a los bomberos Este calor no se puede saciar Si no mami tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no te pueden ayudar Que lo que tú quieres mamacita de mí Que lo que tú quieres mamacita de mí Que la música de Revención sí es sí Esta fiesta no puede acabar Volará que el texto la bailará Pues la mano la deberé alzará Una vuelta tú debes cenar Como un pie tú debes de brincar Ay, cuando yo la vi Era de guerrita, pequeñita Así me gusta Y una vez Me dio esta mirada Vino donde mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Siempre con mis brazos Ay, siempre con mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta Con tu encampo Ay, tranquila Estoy pasada Ella quiso más Porque ríe de más Hay que quise más Ya tú sabes Básame la mapas Básame la zarcuz Estaba de la Marianna ¡Gracias! 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 El up, menor a ti te canta el up, que rico, el up sabroso el up, y a ti te va a encantar. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, dalton del flow. Arriba, 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 otra vez. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, dalton del flow. Arriba, 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 otra vez. Todo con las manos al cielo Don pies en el suelo Tú eres vírgenes que se quitan los pelos Como diste el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a ver si arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No pies en el suelo Tú eres vírgenes que se quitan los pelos Como diste el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a ver si arriba de nuevo Te gusta el Te traiga el radiador ¡Suscríbete al canal! 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 Y una vez me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí, ay, ya tú sabes, se traigo mis brazos, ay, se traigo mis brazos, ay, por fin la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, estoy personal y no, ella quiso más porque rinde más, ay, que quiso más, ya tú sabes, hasta la mañana, 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 hasta la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Sabes cómo tengo mi corazoncito Sabes cómo estaba antes yo tan solito ¿Qué pasa si no quieres esperar? Si no me das amor, dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por ti Loco, loco hasta pedir perdón Loco, loco por tu corazón Loco, loco por tu corazón Loco, loco por tu corazón Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito Tú sabes cómo estaba antes yo tan solito Me gusta si no quieres esperar Si no me da ese amor, da mi amistad Loco, loco por tu corazon Loco, loco de amor por ti Loco, loco es a pedir perdón Loco por tu corazon 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 Son momentos, recuerdos, lo siento, lo lamento Un adiós, un beso, por lo que quedo de nuestro amor Es cúpido, cual es maldito cúpido Miro al cielo y te recuerdo, tu maldito recuerdo Con calma, ten calma, mi alma nos aparte Mi cuerpo no descansa de ser sin placer Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer Ah, ah, y tú qué piensas hacer Escúchame, párate y mírame a los ojos Dime lo que sientes de verdad sobre nosotros Se acabó el amor, hey, cosa de locos Mentiras y verdades, se confunde el gasto loco Mi silencio y tu llanto, la puerta se cierra Ya no hay más de que hablar, hey, ya nada queda Cuidado con el fuego de un amor que condena Cuidado con el fuego, amor Porque adiós No se puede motivar No, si todavía queda magia ¡Suscríbete al canal! Son amores ocupados que afectan al ser humano En vez de a mí un hermano que te tienda la mano Pa' cuando lo malo pase Amor y corazón llevo yo en mi guibaje La tristeza y el olvido han sellado mi destino No quiero más enemigos, voy a seguir mi camino No aceptaré más castigo Olvidando que hace tiempo fuiste más un amigo Amor y corazón llevo yo en mi guibaje No se mueve con ti Amor y corazón llevo yo en mi guibaje La mano que te salió Y ahora tengo que marchar Yo tengo un vecino, no tengo pop ni boeta Lo conoce muy claro, hay que traxingar Cuando viene de trabajo dice que Repete a mi ombro más y le rompí su cabeza Deja que si vecino cae y grita con naturaleza Dime el contrato, dime el contrato, dime el contrato Regga por el cual Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la doce a mi me pasa la corriente A mí yo pico bailé y la conocí Y cuando la miré sé que gustaba a mí A la chica me dié, te quiero para mí Así que me acerqué Me dió, te no sé Nos fuimos a aceptar una botella con bre Me dió, mami, qué lindes Hace rato que te miro, tú me envío Para darle preguntas si llegan a los aviones Me dió, abajo donde ella se paraba Todo se apagó Y yo me la acerqué Y no se molestó Y no me la pegué Y ella se pegó Y yo me se reí Y ella me sonrió Y luego me miro Y entonces me tocó ¡Gracias! 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 ¡Ay papacito, merece el culito! ¡Ay qué llanços! Ay papacito, menea ese culito Ay chiquitita, mano para arriba Menea tu pulita, pim, pam, pum Rueve la cadera, todo lo que pueda Ay chiquitita, mano para arriba Menea tu pulita, pim, pam, pim, pam Ay papacito, menea ese culito Muchacha, mano para arriba, date vuelta Mereate, mereate un poquito más Para que todo el mundo se te cuesta Vete de tu talón, no nacerá Ven acá, no tengas pena Con el ping-pong Yo tengo la medicina, pa' tu problema Yo dime, ay chiquitita que tú eres Ay chiquitita que me vienes Ay chiquitita que yo he dado todo para ti Baby Este tema se te pega a la cadera Tú lo meneas como perra, como pueda Yo juego con Rosita, tú juego con mi nene Con juguetón, con el ping-pong Oye suavecito, despacio, judía Primero para adentro, después para afuera Date una vuelta, después te menea Oye suavecito, despacio, judía Primero para adentro, después para afuera Date una vuelta, despacio, menea Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong, ping-pong Mueve la cadera, todo lo que pueda Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong, ping-pong Ay papacito, menea, feculito Yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, pero sola Yo te enseñaré, la nueva onda Que te rindas de la bola Todas las mujeres se vuelven locas Loca, loca, loca Lola de mi casa, para la cola Esperando Lolo, Lolo Yo traigo mis amigos Tú traes tus amigas Y no nos pasas de ola Tú más sila y el aviento Tú lo meneas en la peña Tú ganas como reina Con el suferto, tú me enseñas Solamente tuyo, tuyo Te hace más que tuyo Oye la puta, mirándome coqueta Ven conmigo, chiquitita, bonita Yo le doy las estrellas Oye suavecito, despacio, menea Primero para adentro, después para afuera Darte una vuelta, después te menea Oye suavecito, despacio, menea Primero para adentro, después para afuera Darte una vuelta, después te menea Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong, ping-pong Mueve la cadera, a todo lo que pueda Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong, ping-pong Ay, papacito, menea, tonelita, ping-pong Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong Mueve la cadera, a todo lo que pueda Ay chiquitita, malo para arriba Menea, tonelita, ping-pong, ping-pong Ay, papacito, menea, tonelita, ping-pong Tore suavecito, despacio, diga Muy bien, muy bien Tore suavecito, despacio, diga ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!